Insumos de belleza por un valor cercano a los 30 millones de pesos recibieron 14 personas, en su mayoría madres cabeza de hogar de la Asociación de Mujeres Empoderadas de Villavicencio, Asumú en Pobi. Estos elementos les permitirán continuar con su labor como estilistas, manicuristas o pedicuristas a domicilio. Estas señoras quedaron dotadas para que hagan un manicure semipermanente o unas uñas acrílicas, entonces eso les da un factor diferencial, cierto, y también de innovación a su negocio que les va a permitir mejorar sus ingresos. Además de los elementos estéticos, la asociación se ha capacitado en temas como servicio al cliente y normas de bioseguridad, un proceso que ha acompañado la Administración Municipal y el SENA desde hace dos años. A las de cabello nos entregaron máquinas, secadores, planchas, maquillaje, queratinas y así en general. Pues así mismo son mujeres cabezas de familia, mujeres que quieren salir adelante y pues la idea es que vaya ampliándose la asociación. Ahora estas emprendedoras cuentan con más elementos de trabajo que garantizan un sustento para su hogar. Las beneficiarias excedieron la invitación a todas las mujeres que quieran pertenecer a la asociación y aprender de esta labor.